Las manos a un lado, una prosa arriba, una prosa arriba, a un lado adelante, pues yo ya se la gano para atrás, ustedes nos tienen que ver, todos están de pie, todos están de pie, todos están de pie, todos están de pie, todos están de pie. ¡Vamos, chamos! ¡Gracias! ¡Gracias!